bueno seguimos en la línea de hacer un boxing de mis resinas vengo enseñaros unas cuantas pero bueno para empezar voy a explicar un poquito esta es mi primera camiseta de lo vendo me la compré en el año 94 está un poco amarilletilla y tal porque la tenía guardada porque no quiero que se estropee mucho y me da miedo darle un lavado para quitarle el amarillo y se estropee un rollo americano es igual por delante que por detrás no vean lo contento que me puse el día que me compré esta camiseta quitando este remember time una de las resinas que iba a montar era súper compleja y entonces tenía varias piezas los brazos por separado las piernas y las piedras y ya la he montado antes y os lo enseñé está aquí que como la pieza pues concretamente tiene tiene un buen pintado tiene un buen tamaño no se tiene tiene unas unas garras largas en proporción de la figura algún defecto aquí esta garra pues igual se ha pegado uy que se me desmonta el enganche que lleva este de este de pico veis es hay que forzarlo tiene un buen culete la raya del culete pues está bien marcada la piedra es bonita estoy de cachondeo vale he sacado y la caja donde tengo las las de plástico me encontraba esta y me ha hecho gracia haceros la introducción porque de todas formas las figuras que vengo a presentar son de bowen de sins que ya lo dije en otro vídeo y bowen tenía mucho la tendencia de estas de usar piedras para elevar a los personajes ya lo veréis cuando haga la comparativa con esta pero bueno estoy así esto es una pieza japonesa rollo a japón pues bastante de gente creo que de que lo diga es muy guapa mientras hago el vídeo y vamos con la primera primero voy a enseñar una cosa la fiesta son cuatro tres porque la otra no no es igual como se puede apreciar aquí me compré también tres versiones el primer traje en el traje amarillo y el trabaje marrón pero venía con versión un más que ahora ya hace muchos años no tengo yo el recuerdo de que también viniera el traje marrón con máscara que es probable y que yo tomara la decisión de que fuera la más limitada posible porque ésta está limitada a mí y que la otra no 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 estas son mil también y éstas son 1250 voy a empezar pues con el traje el 180 180 180 181 para mí es 180 aunque sea la última página 280 bueno buen desicción design escultor randy wow siempre han tenido este diseño limitada bla 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 este lado hacia arriba el peso que era en la base de abajo y pues no son muy difíciles de colocar primero la base y después la pieza hoy hay un momento les enseña la base y esto me vais a verlo me vais a decirlo mucho por ejemplo para todos lados siempre la peana pues te dice lo limitará que es la 961 de 1250 vale pues una base muy pesada bastante chula esto desde el 2008 en que representa que es como un árbol vale un tronco de árbol tiene tiene hongos por ahí pues alguna rama por aquí está roto bueno igual no es un pintado es un poco grisáceo para ser un árbol un poco más de marrón pero no tiene toques de verde como de moho se apreciará bueno no es una mala base y lo que a veces digo la base pues hace un poco también bastante austera en el color para resaltar luego más la figura y este es lo verlo vale es un lo vendo con el traje original este así que es más gatuno personalmente no me gusta nada vale todo lo demás es el mismo el mismo estilo de traje y bueno pues tiene pues sobre él el tipo de color que se llevaba por la época que es el que es más así plano y se oscurece en zonas y tal que estaba muy bien y tengo que reconocer que que llama mucho la atención pero claro cuando llevas tantos años como yo y comprando figuras has visto el avance de paso del tiempo y cuando ves las antiguas y no las valoras igual bueno el traje clásico pues tiene los ojos que se ven cosa que no me gusta por eso gusta más el traje amarillo son los ojos en blanco menuda cara de loco que lleva aquí muy colgado es algo de hulk este este me lo cargo yo vale me manda aquí el gobierno cada diense al cargarme al monstruo algo este igual un poco más de rojo en la lengua le hubiera hecho bien pero bueno es muy estilizado tiene una buena musculatura y tiene dos pelos bueno es muy muy buena pieza sinceramente tiene un buen tamaño y la vais a ver ahora colocada en la base si recuerdo dónde va porque también tiene un pequeño asunto no sé si se apreciará que tengo aquí picada la bota un poco porque va enganchada por aquí con él con esto y luego esto apoya en la base de verdad pero cuando tocas son cosas que pasan a veces con estas estas figuras te lleva ella sola al sitio bueno pues como se ve es un buen tamaño vale al utilizar este tipo de base de base te elevas al personaje y le das más no sé más movilidad y más más categoría llegamos a la pieza está más elevada vale pero solamente me gusta mucho de este tipo de bases y bueno pues tiene bastante movimiento una vez colocada la base se apoya aquí parece que no pero la pintura de la punta del dedo pues se ve y si la ves por detrás aquí se ve no está todo lo perfecto que debiera el enganche de apoyo pero está francamente bien y para los años que tiene pues muy bien bastante guay os saco otras intentaré ir muy rápido porque son la misma figura son la misma figura pero en tres versiones saco el traje amarillo lo mismo que la otra esculpida por randy bowen esto es el classic version el otro era el original este es el classic vale vale aquí no te dice va arriba pero bueno ya te notas el peso cuando lo coges avanzamos una esto sí que lo hizo ahora lo veréis al menos eso está bien es la misma figura pero es la base diferente pues eso es un detalle para gente como yo que estamos tan colgados de comparnos comparnos casi la misma figura tres veces de que al menos le hagas una diferencia en la base y cuando la tienes puesta pues parezca otra cosa pues esto es una piedra con un tronco bueno está bien lo que os digo pensado precisamente para elevar la pieza porque realmente con hacerla un poco más más pequeña ya estaría ya estaría bien y bueno pues son piedras estos sí el gris y tal igual el marrón del árbol podría ser un poco más diferenciador pero bastante bien en lo vendo concretamente pues el traje clásico con la máscara está con los ojos en blanco que personalmente me gusta más aquí está guiñendo los dientes están bastante hechos la otra estaba la boca abierta lleva los pelillos aquí a lo vendo siempre muy peludo la posición es exactamente la misma exactamente y el pintado pues más o menos lo oscurecen las partes que se tienen que oscurecer y ya está además vamos a coger un momento y la vez es que es la misma posición no varía en nada y lo que veis como está pintada más pequeñas diferencias evidentemente los sombreados están pero toda la pieza es igual quitando pues es el pintado igual aquí han usado un azul un poco más oscuro se aprecia bastante bien creo la diferencia básicamente sólo es la cabeza más allá del pintado más allá del pintado y la base que es otro tipo de base y ponemos este que este va aquí estriba en el aire la figura en la base queda tal que así en la otra se veía más esto se veía más abajo y la base de la figura le llegaba hasta aquí y apoyaba el pie en la base del otro pie está no eso deja el pie en el aire aquí está saltando le da también un tema muy agilidad hay que ir con cuidado con el roce de esto porque si no la pintura salta pero bueno está tremendo o sea fijaros salta muy chula vamos a por la tercera la tercera la tercera pues también randy owen versión sin máscara del traje marrón vamos para allá vamos vamos por eso por ahí a un lado cojo la base y cojo al personaje todo y aquí sí te voy a decir que esta base es la misma pero esta es exactamente la misma base que por cierto la otra no mira a cuánto tenía delimitada esta es la 518 de 1000 la figura del 2008 y esta es es la 791 de 1000 también del 2008 la figura y la base es la misma y la posición bueno primero se enseña la figura traje marrón lo que digo siempre me gusta más con él con la capucha pero bueno bueno el pelo está muy bien está moviéndose entonces la he hecho el pelo así como al viento el flequillo está elevado hacia arriba no se acredita y eso lo vendo por muy fuerte personalmente pues es bastante feo pero bueno es que lo vendo tampoco y las curras y bueno pues está bastante bien pensando que de 2008 está bastante bien traje marrón los colores el sombreado está bastante decente es el cinturón naco muy chulo aquí pues sí que hay diferencias en el esculpido porque claro el traje es diferente tienes que grabar todo esto no lleva las hombreras es diferente bastante bien y bueno no recuerdo si tenía una versión con máscara pero si la tenía como ya tengo muchas piedras igual mi decisión fue tener porque por esa época no se había no se hacían cabezas intercambiales tener una versión en la que lo veis no fuera cara descubierta que creo que debe ser lo que pasó aquí igual investigando por internet a ver si hay algún sitio donde diga las figuras que hizo buen de sins y poder saber no entra de todo pero la voy a aportar no sé exactamente ahora sí y va así vale y aquí la tenemos super elevado saltando va el vuelo vamos que voy a reventar como te caiga encima muy chula muy grande muy llamativa aunque la pieza sea diferente ya puede ver la postura es en la misma exactamente en las tres la vez al final cuando la enseñe juntas y abajo la última que tengo aquí aquí sí que hay otra otra cosa veis aquí por ejemplo este de cuándo es una pieza limitada 3.500 esculpida por aquí en este caso es mark newman vale y no randy bowen aquí claro el estudio era de randy bowen pero también tenía otros escultores aunque todo el mundo se ha quedado con bowen 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 y muchos escultores de estos seguramente han desaparecido a la noche de la mañana ocultos por bowen aunque creo que bowen también ha acabado desapareciendo no lo controlo mucho esculpido por mark newman curiosidad de esta figura a ver si tengo la fecha 2001 que he enseñado primero eran del 2008 vale por el 2001 ahorro de costes la caja 6 traje amarillo amarillo marrón 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 no os preocupéis que con una pegatina encima de la caja ya saber si dentro de amarillo marrón cual cogí yo el marrón evidentemente yo por el 2001 igual mi dinero no daba para más ya lo puedo decir ahora no daba y entonces tuve que decidir si hubiera sido en unos años antes mira para el 2008 me hubiera cogido el amarillo y el marrón en el 2001 sólo el marrón y voy a ver qué más tiene que no recuerdo tienen pues lo que de todas ríos metal claus en las garras reales de metal se vendía mucho de eso esto es una estatua para coleccionistas adultos no es un juguete y vamos por faena pues ahí se me ha roto una pestaña del cartón ya tienes sus años y tiene sus traslados ya la figura el corcho está robado jamás no poder tiene 19 años vamos que no de las atacos que eran del 98 99 en 2001 y tal o sea no soy un coleccionista resina desde hace dos días 20 20 y pico añazos hace que que pasa con él con el peso de las figuras y el costo y está va a dejar un buen pozo aquí de d bueno más que nada porque tengo un poco de pánico a esta ahora mismo os enseño primero la base bueno 1.624 de 3.500 desconozco ahora si la versión amarilla tenía más o menos no la tengo y evidentemente han pasado muchos años como para tener memoria sobre eso y pues bueno es una base de piedra bastante normal bien los colores bastante planos no hay mucho más no es una base de piedra también para volver a enseñaros como se hacían las cosas hace muchos muchos años vale lo vendo traje marrón unas buenas garras un tamaño pues mira la pieza tiene un palmo unos 25 27 centímetros tiene una buena musculatura es muy estilizado el cinturón es un poco fino pero no no está mal se ve es rojo lo diferencia y bueno pues tiene así en los ojos una expresión y los dientes apretados a la leche bueno bien empezando desde el 2001 imaginaros yo cuando tuve esto en mis manos me hacía polvo evidentemente a ver si tengo algún juguete aquí a mano si tengo alguno abierto pero no tengo aquí imaginar lo que tenía yo no esto como coincide la fecha en algo polvo bueno 96 pero igual 96 2001 es todo el tipo de juguete que tenía te plantan esto delante y te haces polvo y te haces polvo claro lo que dije en otro vídeo si empiezas con esto tío es complicadete no querer más pues son tremendas y tal bueno sigo está bien el coloreado pues eso lo típico el sombreado ese de oscurecer las zonas de la musculatura para hacer sombras y tal me parece una figura tremenda incluso con los años que tiene me parece muy chula la valoró un montón fijaros que además es una de mis primeras figuras de este estilo por fecha y a lo que iba el tipo de anclajes simplemente son dos piezas que forman parte del molde y que van apoyadas tal que así imaginaros el peligro de una figura de este estilo en el que no tiene ningún tipo de sujeción más allá de estar apoyado y que vengas tú sin sin querer cuando estás moviendo para limpiar el polvo y se te escurra esto y se parta en mil pedazos porque ya se ve baila no los siguientes baila baila morena vale la pieza de todas formas con la peana en la base tremenda se estira mucho también es verdad que no hay mucho más con lo ves no de eso es garras extendidas y en forma de ataque y una muy buena pieza 2001 hoy sea despacio que caja encantadísimo me lo flipa si hubiera podido me había cogido la versión amarilla así que voy a ponerlas aquí todas así las vemos en conjunto no me abordaba de esto pero concretamente la decisión no sé por qué de que una de ellas tengo una base diferente y y aquí están o sea 2001 2008 la verdad es que no desmerece 7 años más vale lo único que hizo a ver vamos a sacarla una de estas por ejemplo sí que amplió un poco el tamaño se puede apreciar pues le saca una cabeza y tal y la base pues también lo ponían bastante más más alto y estas son cuatro figuras tremendacas más esta pero ya veréis es muy molona nos vemos en el próximo vídeo donde seguiré con la línea bowen hasta luego Gracias por ver el video.